Música Ahí, ahí Esto está encendido, perfecto Voy a cerrar esto Y vamos para allá Vale, se me escucha bien Hola Edu, ¿qué tal compañero? A ver, y quiero cerrar una cosita A ver A ver No, esto no es No sé dónde está Joder, activó una cosa y ahora no sé dónde está Stream, aquí está No, porque no está, tío A ver, ¿cómo se llama esto? Me cago en la leche Ah, Views Account ¿Y dónde está? Aquí está Vale Y se habrá quitado YouTube Debería actualizarse aquí A ver, guardar Se me actualiza aquí Vale Pues ya estamos Compañeros Claro que puedes jugar Compañeros La primera Sabéis que es Un poco Estilo Estilo calentamiento Vale Vamos a caer en un pochinki A ver qué tal se me da Y claro que puedes jugar Después Edu Yo creo que me Me he cambiado A ver si no bajo tanto la cabeza Me he puesto el altillo El aparatillo Donde Soporto El soporte, eso Donde Juego cuando juego a Clash Royale Y a ver si así no bajo tanto La cabeza, tío Al final me estoy dejando el cuello Porque como tampoco tengo una buena silla Antes jugaba con una pelota de pilates Estaba bastante más cómodo Pero Tampoco la tengo A día de hoy Es que parece una chorrada Pero Sentarte en una pelotita de esas No está nada mal, eh A la hora de estar mucho tiempo Sentado Te coloca mejor la espalda Y todo Vamos a caer aquí En esta casita En la esquinita A ver si me encuentro mi escopetilla Y mi pistola Rápido Como siempre pasa en Pochinque Hombre Pues no está nada mal Me he puesto unos atuendos Que conseguí Y a ver A ver Chalequito ya tengo Vale ¿Quién disparó? ¿Y de dónde? No veo bien ahí ¿Quién es? Y muy rápido consiguió este El arma Para matar a uno ya Estoy Como que estoy muy cerca Tío No sé Estoy raro No estoy cómodo jugando Bueno Bienvenidos a todos Muchísimas gracias por estar aquí Se agradece muchísimo Vuestra Vuestra presencia Hay gente En Pochinque Nunca lo he dudado Y no sé si están En esa casita Vemos que están ahí Estaban disparando desde ahí Pero bueno No estoy Muy cómodo Jugando Con solo un chalequito Esto nada De nivel 1 Así que Nosotros por ahora Vamos a asegurar un poquito Vamos a coger La pistolita Que no sobra Otro obturador Que pesados con los obturadores Vamos a coger Esta si me gusta Turun turun ¿Qué tal estáis pasando Esta noche de sábado? Eh compañeros Ay que bien Una aca fresquita Uy como me gusta esto Vaya luz Más bueno tengo Ahora solo me falta Una mira para esto Una mirina Que me guste A ver No tengo más miras Y creo que le voy a meter Esta mira holográfica aquí Por ahora Al menos por ahora Ya sabéis que a mi Ni el aca quizás Quizás el arma que Uy 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 No he visto desde donde No he visto desde donde está Compañeros Vale 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 A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cargador Bien Vale Una granadita de humo Que nunca sobra No veo a nadie pasearse por aquí Bienvenidos a todos los que estéis en el directo Se agradece muchísimo que os animéis a pasar por aquí Y vamos a ver si conseguimos pollito para cenar Aunque ya me he cenado una pizita Una pizza barbacoa rica Una fresquita Por esto va recién hechita Vamos a ver Por ahora no he encontrado nada Así Una buena mira Ni nada tío Me cundió la mira A ver ahí arriba no hay nadie Aquí tampoco Por este lado tampoco ve a nadie Delante mía Pero no le veo Está como bastante cerca Vale a mi no me está disparando Y si me la juego Y voy a buscarle Y si me la juego Y vamos a ir a buscarle Y así juego antes con Adul ¿Qué me decís? Vamos, vamos rápido Lutea Y vamos a lutear aquí también Con rapidez Vale una buena mira Vale Y más balitas Vale, vale, vale Hola 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 Robert Oye Robert Dile a tu hermano que si quiere jugar Que es el momento Que luego no nos pasa como en las últimas veces Y que al final Me coincide siempre al final de todo Y no juego con él Que ya hay dos veces que me ha pasado Vale Tengo uno en la casa de al lado Creo yo Que es Iba a querer lanzar una granadita Pero va a ser que no A ver Me he tomado esto Vamos a poner Punto de mira roja Aquí Mejor Y esta aquí Me gusta Ya sabéis que me gusta mucho la AK Y voy a jugar con ella Vamos a movernos Que no me gusta estar paradito No suele ser un muy campero Tenemos a uno por aquí En esta casita parece Que escuchábamos pasitos Vaya Muchas más gracias a todos Los que estéis en el directo Se agradece muchísimo Vamos a ver si conseguimos Algo bueno ¿Qué tal me escucháis? ¿Tengo el micrófono un poco lejos? Ya no escucho pasos Eh Compañero ¡Uh! 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 ¡Qué rápido! ¿Se escucha bien? Perfecto Pues Robert Compañero Ahora Me dices cuando Cuando esté Eh ¿Va a jugar con tu cuenta O me agrega a él? Ya sabéis que tenéis En los box de Del canal En los box de información Tenéis mi Mi idea Para poder agregarme Al igual que ¡Uff! Una Una Scar Y una AK Eh Puede ser brutal ¿Eh? Que chaval Aquí tenía Muy buen loot Loot O cuando haya O cuando haya muerto Por si acaso Se me va La olla ¿Vale? Y Y no No le doy a jugar con él Que ya van dos veces Que me dices Lo de Joder Mi hermano quiere jugar Tal Y me da rabia Me da rabia No jugar con la gente Cuando me lo pide A ver Muchas veces Me lo pedís todos Y no puedo jugar con todos Ya sabéis que De jugar Solo puedo jugar con tres Al mismo tiempo Pero bueno Si puedo Juego con todos En los directos Hoy sí que Quizá hago un directo Un poco Más larguito Que normalmente Lo hago de un par de horas Voy a abrir un poco Porque tengo un calor ¡Uff! Hoy sí Hoy es tarde Hoy es noche De sábado Y hoy sí que Puedo Quedarme un poquito más Que normalmente Me quedo de y media Dos horas Porque también está Mi chica aquí Pero hoy Le hemos montado Una fiestecilla sorpresa Ahí por el Por el embarazo Un Un baby shower De estos Y nada Se ha ido con las amigas A celebrar un cumpleaños De una amiga Espacio insuficiente ¿Qué tengo que pueda tirar? Porque las balitas Nunca hay que desperdiciarlas Aunque tenga 144 y 150 A ver La holográfica no me gusta un carajo Así que fuera Vamos a coger más balitas Vale Estamos en círculo rojo No me la voy a jugar Solo aquí arriba Hay algo Nada Ya empiezan a caer Me voy a meter dentro Que no quiero palmarla Por una bombita Oye Y con la chorrada Llevamos Tres mordecillas Sí que es cierto Que dos Fueron bastante malos Y este Yo no sé Qué estaba haciendo Pero bueno A ver Uh La zona va a cerrar A tomar vientos Pues nada Salimos del círculo rojo Ya Ha cerrado esto Y nos vamos Vamos a ir con pies de plomo Voy a rodear un poco Pochinki Pochinki Porque no me gustaría Que me pillasen Por correr Aquí al lado Por correr Por el medio De Pochinki No me gustaría Que me dicen Pal pelo Y son 500 metrillos Lo que tenemos que correr Le estaba contestando A la chica Qué chica Qué camper ese men Jejeje Vamos a ver Por ahora parece Que no se ha animado A pasar gente nueva Por el canal Por el directillo De hoy ¿Qué hora es En donde estáis? Chicos Aquí es que Son las 11 de la noche Es bastante Tardecito Bueno No me apetecía salir Ni nada Y la verdad Es que por la tarde Con todo lo de montarle La sorpresa A mi querida Hombre Señor 063 Bienvenido al canal Hablando de Que no había nadie Nuevo Creo que tú eres nuevo En el canal Si no me equivoco A ver Por dónde está cerrando Y tenemos Y tenemos nuevo Suscriptor Vamos a ver Que se trata de Tuturuturun Del señor 063 Muchísimas gracias Por darle al botoncito Compañero Son las 4 de la tarde Entiendo ¿Verdad? Roberto Muchísimas gracias Por Por darle al botoncito Al corazón Y darle A seguir Compañero Se agradece muchísimo Y Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están disparando? No veo esos disparos No veo esos disparos ¿Vosotros veis esos disparos? Sí De la tarde Ah vale El cochecito Pero ¿Quién disparaba al coche? A ver Voy a quitarme esto Y esto Voy a ir hacia donde iba el coche Espero que no me disparen Ahí de Buenas a primeras A ver Disparaban por ahí Pero claro Sabe Dios Por aquí no vemos a nadie Y quedamos ya Son los 26 Oye oye Bastante rápida Esta partidita No sé hacia donde Que se fuese el cochecito Era un 4x4 Pasó de largo Yo creo que aquí no No se paró Aunque aquí Hemos visto Vemos que está todo looteado Porque veo todas las puertas abiertas Aquí nada No estoy seguro Pero me pareció ver a alguien aquí dentro Igual son imaginaciones mías Vamos a coger este cóctel Vamos a coger este cóctel Molotov Cascuito nivel 2 tengo Y me fastidia no tener mejor chaleco Chaleco nivel 1 Me parece muy cutre Vamos a ver Vamos a ver donde cierra Igual hay que ir hacia El puentecillo Voy a marcarme aquí El puentecillo Por si tengo que ir Una vez cierre De hecho Creo que voy a ir ya Voy a ir de camino Al puentecillo Porque no quiero que me coja Me coja la zonita Compañeros No me gustaría liar la parda O que me la liasen mejor Por tener que ir hasta la zona A ver Es que puedo cruzar nadando Es que como cruce Nadando Para después tener que volver Porque la zona no cierra allí Me va a dar Un mal No voy a hacer El salto del ángel Como el otro día Voy a ir con cautela Para bajar A ver De primeras Yo creo que me voy a quedar por aquí Por esta zona vigilando Ya se está cerrando Y vamos a ver Compañero Tienes en los box de información Del canal Mide De todas maneras Os lo dejo en el chat Vale Para que me envíe solicitud Compañero Así no perdemos tiempo Así no perdemos tiempo Vale Vamos a ir Hacia el otro lado Nadandito Con cuidado Con cuidado Con cuidado Y ahí me he hecho Me parecía ahí un skatepark Vamos a ir Vamos a ir nadando A ver si nadie me ve Compañeros Con calmita Quedamos 16 Pam, pim, pim, pam, pam Y me tengo dos minutitos Ahí bastante bien Para llegar a la zona Yo creo que puedo llegar Tranquilamente Vamos a ir rectos A ver si vamos a alguien más Los de por ahora Nadie más Pues compañero Marlon O señor cero Envíame solicitud tú Para agregarme Vale Y ahora cuando salga Jugamos juntos Igual que con el hermano De Robert Así no No hay ningún problema Y con el propio Robert Si quiere jugar Eh compañero Robert ¿Te animas? Ya que estás por aquí Quedamos 10 Quedamos 10 Y yo nadando aquí Como un parguela Habrá muchos Que ya habrán cogido posición Un buen sitio Dentro de Militari Sosnovka Es una pelita Pero me da a mí que sí Me da a mí que sí Que Ya todo el mundo Habrá cogido Sitio 30 segundos A ver Seguimos quedando 10 Yo voy a ir recto Yo creo Por ahora Ahí hay un loot Y ahora empieza a cerrar La zona Pero yo creo que me da tiempo Podría ir rodeando Un poquito Vamos a ir rodeando Un poquito Porque yo creo que me da tiempo No mucho Por ahora Porque no quiero que me Pille Y hacer el pargalilla A ver Son 100 metros 100 y pico Lo que me queda Así que Ni tan mal Compañeros Una moto Que alguien Ha dejado por aquí ¿Habrá alguien En esta casa? Andredas Claro que puedes jugar Compañera O compañera Tienes en los box De información Del canal Mi ID Del juego Y de otros juegos Pero bueno Te dejo en el chat De todas maneras El ID Para que puedas Agregarme Y me envíe solicitud Y ahora jugamos juntos ¿Vale? Vete enviando solicitud A mi ID O a mi nombre Búscame Mi cuenta Salgo con 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 la misma imagen Que tengo en el canal Ya que lo tengo vinculado Con Twitter Y me coge La imagen Que tengo en Twitter Que ahora mismo Tengo en YouTube En Twitch Y en Twitter La misma imagen Así que Me identificará rápido Aparte Tampoco creo que haya Muchos Milugames A ver Vamos a Lootear por esto Mientras No termina de cerrar La zona Y vemos donde Vale Ya vemos Que voy Vale Veo ahí a uno Pero voy a acercarme Voy a acercarme Para atacarle Buf Me va con nada Gesto eh No me ha visto Pero ya él si Espero que no me la juegue Tuturuturú Tenemos nuevo suscriptor Ahora os veo Nuevo seguidor Mejor dicho Y ahora Leo Quien es Donde está el tío Que estaba persiguiendo yo Hola Sevax Claro Te puedes Jugar conmigo No sé si ayer Llegaste a enviarme Solicitud Tenéis Mi idea En el chat O O en los box De información Del canal Vale Compañeros A ver No quiero que me maten A lo tonto De todas maneras Os vuelvo a dejar Mi idea En el chat Vale Para que Podáis enviarme Solicitud Y sobre todo Daros las gracias Por pasaros por el Canal A ver Donde está el tío Que estaba persiguiendo yo Tenía que haberle disparado Me cago en la leche Voy a ir como hacia el borde De la zona Porque no me fío Ni un pelo O detrás Detrás Pero bastante lejos Detrás Pero bastante lejos Vamos a ver Si lo identificamos Rápido Pero no ha matado a nadie Ha disparado Pero no No mataba a nadie A ver A ver A ver A ver Disparitos Ahí ricos Pero no se están matando ¿No? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde me está disparando el otro? ¡No! ¡Fua, chaval! ¡Vaya snipazo! Perfecto, vamos a agregaros, vamos a aceptar solicitud, vamos a ver, y vamos a darle las gracias a Andretas22 por darle al botoncito de seguir, muchísimas gracias compañero o compañera, tengo solo una solicitud, compañeros, os vuelvo a dejar el ID en el chat para que podáis agregar, ¿vale?, logros, ¿qué logros he conseguido?, soporte estrella, pues muy bien, pues muy bien este logrecito, ni idea compañeros. Ayer por la noche estuve jugando un rato, pero bueno, un ratitín de nada, que no tenía excesivo sueño. mexiflem, vamos a ver, mexi, 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 ¿dónde estás compañero?, mexiflexim, ¿dónde estás?, mexiflexim, ¿por qué no veo?, vale, ponía agua, que también estaba por aquí, ya está creando equipo, no, no, cancelar, quiero cancelar eso, quiero salir, ahí estamos, ya va mi hermano, ¿cómo se llamaba tu hermano, Robert?, mi tercero, me enviaste solicitud, hola gamer, ahora en mi pueblo son las fiestas mayores, joey, ¿qué haces en casita?, tendrás que ir, Marlon, me enviaste solicitud, no tengo solicitud, tuya, compañero, Jossi, ah, tu hermano es Jossi, ahí está, Jossi, perfecto compañero, me falta, aquí está, Messi, flexim, vale, y vamos a ver quién es el rápido del oeste, que le dé aquí al botoncito, de aceptar la invitación, y aquí tenemos, perfecto compañeros, pues vamos a llegar a darle, ¡Ey, esperad! ¡Yiii! Estoy en, en el servidor de Europa, compañeros, no sé si os va a ir bien, normalmente me pedís que juegue en Norteamérica, eh, ¿quieres, sí, quiero activar el chat de voz?, compañeros, lo lamento, pero tengo el, el servidor en Europa, que estuve jugando ayer yo solo, y no lo tengo en Norteamérica, que normalmente me pedís, eh, poner el de Norteamérica, venga, vamos a saltar con, Mexiflexim, donde él decida, señor Cero, pero me dicen que los servidores de Sudamérica son bastante malos, y, y que preferís jugar en los de Norteamérica, me lo dicen mucha gente de, de México y de, de, de Colombia, por ejemplo, yo juego donde me decís, pues normalmente me recomendáis que ponga el de Norteamérica, incluso para los que sois de Sudamérica, pero bueno, yo lo cambio, no tengo ningún problema. Bueno, daros las gracias a todos los que estéis en el directo, se agradece muchísimo vuestra presencia aquí, que me dejéis mensajitos en el, en el chat, que así se hace bastante más animado, y, y nada, deciros que, llegados hasta este punto, si me recomendáis a vuestros amigos, eh, yo encantado de la vida, que si estáis aquí todavía no lo habéis dado el botoncito del corazón, que os animéis a darle al botoncito del corazón, y a suscribiros al canal, si tenéis, eh, Twitch Prime, podéis suscribiros, eh, con Amazon Prime, podéis vincular las cuentas, y así tenéis una suscripción a un canal, gratuito, y así poder tener logos y cositas así, eh, interesantes. Yo tengo tres, para mis tres niveles de suscripción, no puedo tener más, y tengo una que no, no me termina de convencer, que es la, que al principio es la que más me molaba, pero bueno, os las dejo en el chat, podéis jugar conmigo agregándome al juego, yo encantado, y, y nada, daros las gracias por estar aquí. Voy a quitarme esto, y me voy a poner este franquito. Mínimo que hayan unas 30 personas aquí. Ojalá matemos a todos. Sí. Joder. Más a tope, eh, ya se caíse también. Tengo el, con el que te caos en el portal, es el de, eh, lo bueno, cuando me tengo una misma nueva, este, no la configuran bien, pero está rotísimo, no vas a ver. Pero eso pasa en todos los juegos, eh, pasa en Fortnite, pasa en cartas nuevas de Clash Royale, pasa en todo, tío. Sí, lo de, eh, los reclutas reales, que es, pfff, asquerosa, tío. Bueno, que le han hecho un buff por, de lo rota que estaba. Ya sin hacer actualización ni nada, la han cambiado. No sabe vivir, bueno, meter, creo, no ya. Suele meter una por mes o algo así. No está mal, no está mal. Llevo con calmita, pero le sigo dando, ahí un poquito. Una SCAR, pues vamos a coger la SCAR. A ver, ¿cómo lo tengo esto organizado? La SCAR con mira por cuatro. Tengo una mira por ocho, si alguno quiere. No, yo ya la he hecho. A mí es que se me da, se me da muy mal. Joder, yo si estás, ¿qué te sales? No hay más malas. Ya tengo malas para el SCAR. Thank you. Perfecto, compañero, pues ahora te agrego, ¿vale? Sevax, de todas maneras os dejo otra vez el ID, por si alguno es nuevo, para que me podáis enviar solicitud Yo sí, voy contigo I got supplies Había caído mucha gente, pero yo no he visto a nadie todavía, ¿eh? A ver, a ver... A ver... Ah, si estamos dentro de zona y todo Así, así de a gusto, ¿eh? Para lootear tranquilos y todo esto Aquí hay una mochila por tres, por si cosa Yo tengo, coincido que tengo, a mí lo que me falta por tres es el casco y el chaleco Perdón, solo son dos mochilas por tres, ¿verdad? ¿Quién dijo lo de... a ver... Román Yo estoy contento con mi SCAR y con mi... UMP UMP El otro tiene un par de tiros, ¿eh? Buena ¿Te han dado? Me están dando, me están disparando Tengo uno aquí Venga, muere, pesado Vale, no te ha dado Bien Tratemos de ir todos juntitos en agrupación ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Pues de hecho, aquí más para 60, porque las horas son para allá Pues venga, vamos Vamos Vamos, compañeros Tampoco hemos matado a muchos, ¿no? ¿Cuántos habéis matado vosotros? Yo sí sé que me ha matado antes a tres Ya me llevo... Román, ¿ves a alguien que te estás quedando atrás? Ah, se coge el coche ¡Se coge por vehículos! Compa yo, ¿no? Nada, ¿pero vehículos para qué? Estamos dentro de zona ¿Para qué llamar la atención? No sé, a mí es que lo de los vehículos A no ser que sea necesario por llegar a la zona No me cunden, tío Llamas la atención innecesariamente Llamarme raro He, he, he He, he He, he He, he He, he 59, es que aún queda mucha gente, ¿eh? O sea No, no tengo poco Estas casitas no tienen puertas abiertas A ver si hay algo de loot Tened cuidado, no vaya a ser Nada, aquí no hay nada Nada, aquí no hay nada Sin querer Ah, vale, veo a la gente Vale, noqueado Está solo, ¿no? Porque es un bot Tengo la atención Tengo la atención Tengo la atención ¿Dónde veis? ¿Dónde veis? Ah, vale Pues vayamos tirando hacia algún lado Bueno, vamos al coche todos Ya estoy Hola Edu, estabas jugando antes Por eso te intenté enviar solicitud Y estabas jugando ¿Dónde veis? 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 ¿Dónde va datos? ¿Dónde veis? ¿Dónde veis? ¿Dónde veis? Que buena No se bajen la lotera, ya es 11 Venga, dale Aquí habrá gente en el puente, estemos atentos Por ahora no me da nadie Si, si, si Yo lo he hecho varias veces Me voy a quedarme ahí pillado Campeando 22 Nos quedan 18 por matar Venga aquí A ver, a ver, a ver 21 Buah, y se nos ha ido Yo si Hay una moto entre 105 pesos Están disparando, ¿no? Si, 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 pero hay una moto tan bien Vale, ya le veo Arriba y otro Arriba y otro Arriba y otro Donde ese, arriba y otro Joder, le he dado como 3 veces, tío Vale, arriba y otro Bueno, estaba otro Bueno, estaba otro Corriendo Eh, me están dando Mierda, tengo uno aquí Eh, un coche en movimiento Un coche en movimiento Un coche en movimiento por 60 Más o menos Y va otro corriendo Vaya mierda Hay que agarrar ya Hay que agarrar ya Sí, sí, sí No se caerá con el 4 Se queda parado Como que se sacó Un coche Un coche en movimiento por 60 Mierda, me han tirado En la casa, en la casa Del tejado naranja La blanca del tejado naranja Román, en la casa En la casa blanca del tejado naranja De la izquierda En la segunda ventana de arriba Mira, ahí va uno De frente tuya Donde el loot Va hacia el loot Ahí lo tienes Ahí está, ahí está Una granadita No, no Se ha movido Qué buena Y allí al fondo Tienes otro N Sí, mátalo porque se va a revivir Con el compañero No, 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 no No hace una granada En el minuto hay Dos cerradas, creo Y en el mío hay Molotov Ahí Bueno No te ha llegado por la derecha Qué buena Qué buena, qué buena Enorme A la zona, a la zona Esto va a llegar por la derecha Esto va a llegar por la derecha Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Qué pena, chicos Vaya, chicos Muchísimas gracias por jugar Voy a ver si Si quieren Jugar otros Vale Y si no Pues os vuelvo a enviar solicitud Tengo dos nuevas solicitudes Compañeros, muchísimas gracias Marlon Puff Y Seba Gamer Perfecto, compañeros Vamos a ver Seba Seba ¿Dónde está Seba? No me aparece Seba Ni Marlon Compañeros A ver, vamos a seleccionar Sudamérica Esta es Sudamérica Puesto Juanba Te dejo mi ID Para que me envíe solicitud ¿Vale? Compañero A ver Seba Gamer Ahí estamos Juanba Envíame solicitud Y ahora te agrego Tienes en el box de información Y si no te lo he dejado en el chat Vale A ver si Se conecta Marlon Y juego Con él también Seba Gamer Te acabo de enviar yo solicitud Y a ver Marlon ¿Dónde está Marlon? ¿Dónde estás compañero? Ah, está jugando una, tío Hace siete minutos Cago en la leche Bueno, pues Vamos a darle No compañero Estás comiendo Cago en la leche No me fastidies Tanto tiempo esperando Y al final nada Andredas No sé si te di Las gracias Por darle al botoncito De seguirme Se agradece muchísimo Y nada Si estáis aquí Y no le habéis dado Un al botoncito El corazón Para darle a seguir Se agradece Que le deis Yo encantado De recibiros Por el canal Os dejo mi ID Del juego Para que podáis agregarme Y así Jugar juntos Y en el box En los box De De información Del canal Tenéis también Para jugar conmigo No solo en el Pug de Móvil Sino también en En el Battleland Royale Con la Nintendo Switch Que la tengo por aquí Tengo que hacer Directo De la Nintendo Switch Porque ha salido El Paladins Para la Nintendo Switch Está bastante Bien logrado Y estoy a punto De hacerlo hoy La verdad No soy Nunca lo he jugado Pero bueno Jugué el otro día Ya que está gratuito Pues me lo descargué ayer De hecho Juego al Fortnite También Sí, sí, sí Prefiero jugarlo A ordenador Pero si Retransmito Mientras Juego Es una mierda Porque mi ordenador Es una patata Y No me va muy bien Y el De Nintendo Switch Pues No le he dado A penas La verdad Pero bueno Que todo se puede A Fortnite Si me queréis agregar También Podéis Soy Minugames Creo que Sin espacio Con espacios Y todo bien escrito Con la M Y con la C mayúscula Me podéis enviar ahí Solicitud Pues Mira Me lo voy a poner Un segundo en el móvil A ver si no A ver si no tengo solicitudes Eh Actualizaciones Quiero decir Y lo puedo abrir Y os digo Como Como estoy Sebas ¿Tienes micrófono? Para hablar contigo Por voz O No Si hay alguien Escribiéndome Por Skype Y por Skype Por Discord A ver Quien es Ah bueno También en los Box de información Tenéis Si queréis Un enlace Para un servidor Que cree De De Discord Yo encantado De teneros por ahí Si que es cierto Que la cuenta Me la he creado De cero Así que No la suelo utilizar Mucho Por ahora Tampoco hay mucho Movimiento Pero vamos a ver Quien me Que me ha enviado Quien ha escrito Anda mira Pues tenemos A Tengo provisiones Perfecto Pues ahora voy Tenemos A Chococrispus Pues bienvenido Al servidor Compañero Uy que bien Muchísimas gracias Compañero ¿Tú no quieres Este arma? Perfecto Compañero Entiendo que eres Tu Chococrispus Andredas Pues perfecto Compañeros Uy una escara Aquí Que rica ¿No? Esta escara Eso si Solo con 30 De Balitas Vamos a poner Disparo Único Vaya Muchísimas gracias Por agregar Por agregarme Por añadiros A Discord Por darle A suscribirse Se agradece Muchísimo Compañeros Ojalá pudiese Estar más tiempo Con vosotros Aquí en directo En un horario Fijo Que sepáis Que siempre estoy Pero Por desgracia No me puedo Dedicar a esto No gano dinero Todavía con esto Gano Por ahora Creo que voy a Empezar Al final de este mes A ganar Mis primeros Creo que son 4 dólares Y yo Vale Compañero A ver Voy a terminar De lutear esto Echaré con nivel 2 Vale Mis primeros 4 dólares Y yo Vivo en euros Así que Al cambio Se me quedan Nada Gracias a Dos suscripciones De compañero chino Y de otro más De estas De pago Con Twitch Prime De las básicas Y Y luego Bueno También recibí Una Una donación Y esto es Lo primero que gano Haciendo esto Después de 3 meses O 4 meses O 4 meses Ya Yo creo Porque estamos en julio Y Y yo creo que Empezó en abril Voy compañero Voy Se me ha desconfigurado Esto Eh Cuidado ¿Quieres una UMP? Vale 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 Perfetto Perfecto Perfecto A ver A ver Que provisiones Tienes Ah Pero si Tengo Tengo yo también Para curarme Pero Muchísimas gracias Compañero Solicitudes Una amistad Aceptar A Karim Perfecto Eh Milu Games Aparezco como Milu Games Compañeros Milu Games Normal y corriente Ey Mierda Dispara sin querer Tururum ¿Cómo se Tengo provisiones? ¿Cómo se Marcan las Provisiones Que tengo Tío Oye Que alguno Me Me indique Cómo Cómo se Selecciona Para Decir que Tengo Una mochila Nivel 2 Por ejemplo O un Arma En concreto No me gusta La mira Holográfica Tengo 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 Había por aquí Mira de punto rojo Vamos a poner la mira de punto rojo Por esta Anda en la cosa Mira la mochila Y anda En la cosa del chat Y te dice A ver Por ejemplo Silenciador de pistola Ah vale 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 Ok perfecto Gracias compañero No hay nada como Como que te enseñan Cuando no se sabe uno Hacer las cosas Muchísimas gracias A Ramdon Rolando Por suscribirse al canal Por darle al botoncito De seguir Os dejo A los nuevos En el chat Mide del juego Por si me queréis Enviar Solicitud Para que juguemos Juntos En este O en otros directos Yo siempre intento Que una vez Acepto la solicitud Siempre intento Jugar con Con la gente Nada más Aceptarlos Es que Así me aseguro Que mínimo Recompensaros Una vez Y luego si Pasáis por más directos Pues también Jugar con vosotros Al final Me gusta Recompensar A la gente Por Por pasarse Por el canal Ah no tengo Balas ahí De De WMP Juega Conmigo El lunes Juego Pues el lunes Si Haré directo Salvo que Me surja algo Eh Haré directo Así que Juego contigo Acérquense Pues Perfecto compañero Pues entonces Cambio este arma Por la WMP Que me gusta Muchísimo más Y genial Gracias compañero Drop a tu lado En 350 Uh Me la ha jugado No No me la ha jugado ¿Dónde ves tú Un drop Compañero? Estoy yo Cigato O ¿Dónde me has visto Tú un drop? Eso no es un drop ¿No? Vale Este tiene compañero Así que A ver ¿Dónde está el compañero? Marga ¿Dónde quieres ir Compañero? Ah Vale Ya lo veo Ya lo veo Mira Aquí detrás Tenemos un drop Pero no eran 350 Jejeje A ver Que tiene esto Casquito Mirita ¿Qué tal es la aguja 3? Nunca Nunca la he cogido Tiro Balas del 7 Que Que no las quiero ¿Quieres una mira por 4? Te la dejo también ¿Vale? Balas del 7 Y mira Mira por 4 A ver Queda un 51 Tenemos Que movernos Chicos Hay que moverse Sebas Vamos a ver A donde nos podemos mover Mira Aquí hay un Un botiquín De 100 De curarse Un cargador ampliado Un 4 El monotop Un kit Que bien Es que estamos dentro de zona Igual A ver donde cierra ¿Dónde quieres ir? Mira Aquí veo uno Cuidado con el compañero O murió directamente Murió directamente No hay ninguno Allá arriba Voy detrás tuya Turum turum Por detrás No veo a nadie Por detrás no veo a nadie Bueno chicos Muchísimas gracias Por estar en el director Se agradece muchísimo Os dejo en el chat El El ID Del juego Por si queréis agregarme Para jugar en este O en otros directos Yo encantado De teneros por aquí Ya lo sabéis Y de Y de jugar con vosotros ¿Vale compañeros? Espero que os animéis Ahí a darle A enviar la solicitud Y Y nada Si queréis Jugar conmigo Jugar en otros directos O en este directo Enviadme solicitud Estad atentos Al canal Y Y nada Intentaré Siempre jugar con vosotros Espacio insuficiente Es que voy sobrao Tío De Provisiones Voy sobrao De todo Voy detrás tuya ¿Dónde les ves? Yo no veo No veo nada Ni a nadie Un drop por sever Sí, sí, sí Eso lo vi Eso lo vi Compañero Vamos hacia él Si quieres Perfecto Por mi parte Pero cayó Bastante lejitos A ver No No veo a nadie No veo a nadie Compañero Es una pena Pero no veo a nadie 31 Aún quedan 31 personas Es que Yo solo he matado A dos Hemos visto A cuatro o cinco Nada más Yo he matado A dos Tú al resto Yo creo que has matado Dos o tres Personas Bueno Que alguno sería un bot Pero De los que he matado yo Porque eran bastante Malillos A ver No veo a nadie A lo lejos No veo a nadie En las ventanitas Voy a ir a la casa roja Que estaba al lado A ver si hay algo Para lootear Malitas que no puedo coger Me voy a tomar Una bebida energética Y así cojo esta nueva Y ya está Seguimos dentro de zona Veo Veo gente en 75 Veo gente en 75 Vale Vale Hay otro aquí Mierda Hay otro más Buah Que se junta aquí Todo el mundo Quedará a la casa roja Quedará a la casa roja Quedará gente Ten cuidado En un momento En un momento La caraña que se ha juntado Vamos a echarnos esto Lo que se ha ligado Lo que se ha ligado Chaval Pero cuantas personas Estábamos aquí De repente Joder Y cae Yendo un drop Ahora También por ahí A ver Por aquí había Dos Que hemos matado Y uno a lo lejos Pero el de a lo lejos Yo creo que solo Le noqueamos Mira Este tiene de todo Voy a tirarme otra bebida Y me voy a coger otra Vale Veo un coche En 60 Cuidado por detrás Que no nos sorprende a nadie Vale Eh No No es nadie Vamos Vamos Que nos vamos Compañeros La que se ha liado En un segundo Eh Menos mal Que tenía la UMP En auto Para disparar Ahí rápido Aparte Se dispara genial Con ella Sin necesidad De apuntar Y a ver Un cochecito Había por aquí Pasó por aquí En aquella dirección ¿Dónde se habrá parado? A ver Tendrá que venir Gente de la zona Todavía Que está cerrando Pero por esta parte Yo creo que no va a venir Nadie Vale Vale 12 Es decir Es decir Nos quedan 10 Voy a por el drop Venga Si tenemos que ir hacia allí Para coger la zona Tenemos que ir para allí 400 metros corriendo Y vamos a ver Muchísimas gracias A todos los que estáis En el directo Os agradece muchísimo Espero que os animéis A darle ahí Al botoncito De suscribirse Si todavía no lo estáis Si estáis aquí Y yo he encantado De De tenerlos en el canal Ya lo sabéis Compañeros Voy, voy Compañero Estoy contigo Vale Quedan 6 Porque matemos Para ganar la partidita El drop estará cogido ¿Verdad? Hay una mira por 4 Si quieres A ver No creo que haya nadie En estas ventanitas Aunque todavía queda mucho Para venir la zona 20 segundos más Lo que tarde Pero ten cuidado Porque aquí Puede haber alguno Hay otro loot nuevo Yo creo que es mejor Ir por la costa Ir por donde el agua Rodeando Que sabemos que de ahí No nos va a venir nadie O no nos debería venir nadie Mejor dicho Oye Andredas Muchísimas gracias Por alojarme Espero que te animes A hacerlo En automático Y nada Daros las gracias A todos los que estéis En el directo Se agradece muchísimo Que estéis aquí Espero que llegados Hasta este punto Me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Compañeros Que siempre se agradece Teneros a todos por aquí Vale Hay uno donde el drop Le he visto Ir corriendo Hacia donde sale el humillo Pero ahora mismo No le veo ¿Dónde? Vale Ya le veo No le he dado ni una Vale Le he dado una Vale Hay uno en la montaña En 195 Se ha tumbado Mierda Me están dando Vale Está donde la casa En 240 Otro He visto el reflejo Del disparo Creo que el que me disparaba Viene de ahí Y no he matado El de la montaña Al que te digo De 195 Vale El de El que nos está disparando Desde lejos Yo creo que es el que vi Antes Correr Que le disparamos No Hay alguien disparando Con silenciador Y no se ve De donde está Vale Vale Hay uno en ese Ah no ¿Quién es el que está disparando Que no para Tío Vale Vale Veo uno Donde la casa Acaba de entrar en la casa Y hay otro Y hay otro fuera Vale Le noqué Va otro A ayudarle Al de blanco Mierda Se están recuperando Uno al otro Jugamos con cabeza Compañero No vayas a lo loco Que solo nos quedan tres Por matar ¿Están los tres dentro de la casa ¿O qué? ¿O qué? Mierda 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 Sí Me estoy Me estoy cubriendo No Mierda No Cago en la leche Cago en la leche Buah Qué pena Ahí tío No le vi No le vi Bueno Muchísimas gracias A todos los que estáis aquí Sé que me repito mucho Os dejo la idea de Mi idea del juego Por si queréis agregarme Vamos a salir de aquí A ver Marlon Tal Y tal Vamos a ver Quién Si tenemos alguno más Que se anime Vale Perfecto Hola Hola compañero Vamos a daros un aplauso a todos Así me gusta Un aplauso a todos vosotros Por estar aquí Se agradece muchísimo Que os animéis a pasaros por el Por el directo Os lo agradezco Y vamos a ver Qué tal se nos da En la siguiente partidita Compañeros Vamos a ver Si la ganamos Qué pensáis vosotros La ganaremos O no Le estoy dando en Sudamérica ¿Verdad? Porque es que esto Tarda un mogollón Sí, Sudamérica Compañeros Sudamérica Servidor de Sudamérica Espero que vaya bien Espero que vaya bien Compañero Marlon Ay, dices que sí Cuando te interesa Dices que sí Pues ya te digo Un mogollón de gente De Sudamérica Sobre todo mexicanos Me dicen que mejor Me dicen que mejor El servidor De Norteamérica Porque los servidores De Brasil Son bastante maliños Por lo que me han dicho Y nada Os doy las gracias Por jugar conmigo Así se hace mucho más Entretenido El estar aquí Animaros a dejar Comentarios en el chat ¿Vale? Os dejo Os dejo Mi idea del juego Por si queréis Agregarme Vale compañeros Vamos a saltar Con el chico nuevo Con Marlon La batería del iPad Me saltó No me saltó el aviso A ver Sí Un 14% Muchas gracias Andreadas Tengo aquí el cargador Dispuesto ¿Qué pasa Marlondo? Sí Te escucho Te escucho Vamos arriba Vamos a ganar Vamos a ganar Sí Vamos a ganar Solicitud de carta En Clash Royale Pues vamos a darle Ahí una solicitud A unos zapis Riquitos Riquitos Ah no Que es Domingo ya Vamos de Contenedores A donde más rabia te dé A donde Sí Vale De Contenedores Ahí Ahí donde marqué Perfecto Compañero Junto a los demás A los MS Aparece Ah Ya 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 Pero que Cuando estoy en el Estoy en el lobby No No lo veía Me va con mucho lag 236 Es bastante No lo veía Ahí donde Espero que No lo veía ¡Suscríbete al canal! ¡Ugh! ¡Venga ya, concho! Muy bien, una mini, un casquito nivel 2. A ver si encuentro... No, no se me da bien el manejo de la mira por 8. Soy un burrito con la mira por 8. No le doy ni a largo iris. Un poquito manco con la mira por 8. Demasiado manco. Eso es cuestión de practicar y no he practicado lo suficiente con ella. Porque al final, siempre que la cojo, manqueo. Entonces, ya me niego. ¡Vamos! 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 ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas? Eh... Yo... Tres meses... Poco más... Casi desde el inicio del canal. Empecé jugando al Free Fire Pero es que Quería jugar con vosotros Y Os agregaba y todo eso Pero al ser de diferentes regiones no podía jugar Me creé Cuentas Con En otro servidor Pero aún así me era Imposible Porque cada vez que empezaba la partida Me echaba de la partida Una casi Una casi que me interesa I got supplies I got supplies Voy 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 Compañero voy a poner saca yo Thank you Aquí he hecho el eco nivel 2 Vamos a deciroslo No ¿Por qué no me A ver I got supplies Ahí está La DP28 Recuenta De dos tiros Si tiene charlet con nivel 2 Pues no nos había Compañero Vale Perfecto Vámonos de acá No me entra más nada M16 Es Balas del 5 ¿No? Yo tengo pero poquitas ¿Y cuál? ¿Cuál? De la M16 Tengo Pero yo también llevo una M16 Así que tengo poquitas Lo tengo por 160 Pues hubo alguien que pidió Por el chat Esto lo podemos Lo podemos lootear Perfectamente Porque estamos dentro de zona Y muy bien Te piden balas Seba Gamer De cuál De M16 Las del 5 Tengo mira por 6 Si alguien quiere Tengo mira por 6 Y mira por 3 También Me pareció ver a uno por aquí Tened cuidado Estad atentos imiento de la M16 que Even Exacto Hay La M16 ¿Thaler ¿Alguien que quiere balas del 5? Yo tengo una car. ¿Quién la quiere? Mira por 4 también, si alguien quiere. A ver, ¿quién escribió lo de la car? Sebas. ¿Quieres mi car? ¿Quieres mi car? ¡Ey! Toma tukai Compañero, aquí la tienes ¿Qué mira quieres? Toma por 3, por 6, por 4 ¿Cuál quieres? Toma el este, este, esto, para ti, también para ti y para ti Venga, si tiráis algún arma, decidme, ¿cuál vais a tirar? ¿Una SKS? Pues me quedo yo la SKS, venga Y le voy a poner... No, una mira a punto rojo, no, me quedo la mira por 3 para esto Para el SKS, vale Marlon No, Peterson Balas del 7 Balas del 7 Tengo 128, te puedo dar alguna, si quieres Dale, dale Parcial, te doy 50, ¿vale? Vale Pero ¿a dónde queréis ir en carro, hombre? Llamando la atención Compañeros Vaya, muchísimas gracias a todos los que estéis aquí en el directo Se agradece muchísimo compañeros Espero que os animéis a darle el botoncito, el corazón Os dejo mi idea del juego para que podáis agregarme y así jugar juntos en este y en otros directos Activaros ahí el avisito de mis directos y así podemos jugar juntos, compañeros Y yo encantado de teneros en el canal, darme amorcito, dejarme mensajitos en el chat Y así se hace más entretenido esto Se hace más fácil el estar en el directo, el hablar con vosotros Y vamos a ver qué tenemos por aquí Venga, mientras este pilota Me voy a cambiar a la AK, mejor No vaya a ser No vaya a ser Ya sabéis que podéis agregarme También Seguirme en En Twitter Podéis agregaros al servidor de Discord Que os he puesto en el box de información Al botoncito de Clash Royale también podéis darle Perdón si no hablo, es que me quedo entretenido en el Clash Royale Ya me vine Pues compañero Andredas, en los box de información del canal Tienes el link para la amistad para el Clash Royale Si quieres enviarme solicitud, yo encantado de jugar 2 con 2 contigo Oye, ¿y a Sebas dónde lo hemos dejado? ¿Por qué hemos abandonado ¿Por qué hemos abandonado a Sebas? ¿O por qué él nos ha abandonado? Estamos dentro de zona Cuidado con las bombitas, compañero Marlon Vale, vale, vale Como estoy en, pero en Clash Royale creo que necesitas el link De amistad Tú puedes ver los box de información del canal Los cuadraditos que aparecen abajo Hay alguien En 120, pero me los tapan los árboles Había un coche ahí Habla por el chat del juego Ah, mierda Perdonad, chicos Ya estoy, ya estoy Pensé que... ¿No estás? ¿Ya puedo? Sí, ahora sí, ahora sí Perdonad Dale, dale Tened cuidado que en SE hay un squat Yo disparé a uno Pero no le maté Aquí hay uno, aquí hay uno Y ya está Y ya está Hay una ¿Qué pasa, Marlon? Ahí, me caí. ¡Mierda, me tiraron! ¡Proten autos, proten autos! ¡Nah, me tiraron! ¡Mierda! ¡Proten autos! 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 ¡Me suelen ir! Cago en la leche, con lo bien que íbamos tío Tírate al suelo Siempre los argentinos me cagan la partida Eso no lo he comentado André, has te envié yo mi link de amistad, ¿vale? Para que me añadas tú a Clash Royale Cuidado, cuidado, cuidado Vamos... Cago en la leche Qué penita, chicos, qué penita Bueno, os dejo mi idea en el chat Para que podáis agregarme Uy, no, este no Este no es el que quería, compañeros Vamos a dejaros el de Pug No el de Clash Royale A no ser que me pidáis el de Clash Royale Que os lo deje aquí Pero bueno Andreadas, dime si te sirve ese link que te acabo de enviar Solicitor rechazada Vale Ahí está No, dice que está caducado Vale, vale, vale Pues lo vuelvo a generar Vale Cago en la leche, eso no... No lo sabía Dice que está caducado Pues vamos a ver Invitar a un amigo Copiar A ver si puedo enviarlo desde aquí Ahí lo tienes Dale rapidito Y a ver si... Si te funciona Es que... Me dejan los... La próxima La próxima Jesús me ayude ¿Cómo, cómo? La próxima Que Jesús me ayude Me dejó Me voy a ayudar Jesús Vamos a ver si tenemos suerte o no tenemos suerte Compañeros ¿Dónde vamos a caer? A ver... Vale, me parece bien Andreadas, no sé si viste mi directo consiguiendo los reclutas reales Que me llevé en directo los reclutas reales Todo el desafío Cuando valían 6 Ahora que valen 8 suena... Un poco caca la carta Se la han cargado me parece a mí Perfecto Andreadas Perfecto Andreadas Hay que hacer parado ahora, eh Hostia, me hice daño Cago en la puta ¿Qué hago en la marcha? Nada... ¿Qué hago? ¿Qué está atrás mía? No tengo arma Yo también... Yo solo agarré las cosas y me fui Joder, ni un arma, tío Pimenta adelante No sé si... No sé si estás aquí... Paola, caiga adelante, paola adelante No sé si estás aquí... Papá, mira ¿Muerto? ¿Muerto? No ¡Está por acá! ¡Está por acá! Ah, me agarraste de esta... Ahora te lo doy, toma ¡Mierda, mierda! Hay uno dentro de la nave No, mierda Cago en la leche Pues las partidas van bastante bien, compañero Aún no hemos conseguido la victoria de ninguna, pero hemos quedado en dos puestos segundos y terceros la verdad Esto no ha ido muy bien, pero bueno Muchísimas gracias por añadirte por darle al botón de de seguirme KenPlay7W7 Muchísimas gracias, compañero Te dejo el ID del juego por si te animas a agregarme y así jugamos juntos Vamos a darle otra rapidita No puedo Seba SebaGamer no puede Ahí estamos Ahí va Ay Ay, qué penita Me cago en la leche Qué mal empezamos Me cago en la leche Y ya está Vamos a darle a la luz Y ya está Me cago en la leche Gracias. Muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Se agradece muchísimo compañeros. Espero que os animéis a darle al botoncito de suscribirse y agregarme al juego, al pug, para que juguemos en este o en otros directos. Ya sabéis que en los box de información del canal tenéis abajo para agregarme en diferentes sitios, ya sea en el Discord, si queréis añadiros a un Discord que he hecho, a un servidor de Discord que he hecho, ¿vale? No le estoy dando por ahora mucha caña, no somos muchos tampoco, pero bueno. Me podéis seguir en Twitter, yo encantado de teneros por Twitter. Me podéis añadir a la Nintendo Switch, al Clash Royale, al Battleland Royale. Si se os ocurre algún otro juego, si os gusta algún otro juego que os haría gracia que trajese, pues decírmelo y le doy una vuelta, ¿vale? Le doy una vuelta a ver si me gusta y a ver si lo traigo, a ver si me animo a traerlo. Intento hacer directos todos los días, entre semana de lunes, martes, miércoles y jueves, sobre las 7 de la tarde, los jueves, estoy haciéndolo un poco más tarde normalmente, pero este jueves es el último que tengo clase, así que sin ningún problema ya podré empezarle a dar caña otra vez a las 7. Los fines de semana es una lotería, la verdad, es un poco lotería porque no tengo muy claros los horarios, los viernes sí que intento empezar antes porque salgo antes de trabajar y aprovecho un poco la situación. Joder, ni una pistola ni un nada, tío. Y los sábados y los domingos, pues bueno, otra lotería. A ver, hoy me coincidió muy bien porque lo estoy haciendo de noche, no está mi querida en casa y puedo hacerlo con bastante más tiempo que entre semana. Que entre semana al final llego cansado del curro y todo esto, es un poco caca tener que seguir currando cuando lo que más me interesa es hacer esto. Vale, veo a uno que va sin arma, voy detrás de él. No tenía nada, es... ¡si tenía una SCAR! ¿Y este por qué corría si tenía una SCAR? ¡Voy! ¡Voy, Marlon, voy! Un segundo, compañero, ya llego, ya llego. Ya llego, ya llego, entiendo que está adentro, voy contigo adentro. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Está por acá, pero no queda adentro! ¡Vale, le veo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Le noqueé, le noqueé! ¡Noqueé el otro! ¿Dentro de la casa? Yo noqueé a uno. Vale, le he matado. Le ha rematado otro. ¡Claro que puedes entrar! Ale, Ale Paniagua, yo encantado de jugar contigo, compañero. Te pico por el orden. Se va a quitar, se va a quitar. No. Uf. Sebas, te doy una escopeta. Es una mierda, pero es lo que te puedo dar. Toma, obturador también y balas también. Es lo que te puedo dar. Sí, vamos a Schilder. Yo tengo vendas, ahora te las doy. Fuiste tú, ¿verdad, Marlon? Oye, muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Os dejo mi idea del juego en el chat. Un segundito. Lo tenéis de todas maneras en... Mirad que hay adelante, miren, vengan, vengan. Adelante, acá, mirad. ¿Qué te encontraste? Mirad, mirad. Nuevo lugar, nuevo. Sí, nuevo lugar. Cuidado que hay gente, ¿eh? Claro, ya vas dos veces que me encuentras en el lugar. Cordo. Aquí hay gente, hay cosas acá. ¿Qué? Tiene muchas cosas acá. Sebas, ven, que te tiren las vendas. Venga, para acá, mirad rápido. Vendas y botiquín, ahí tenéis, esto aparecen como en el otro lado Yo lo que necesito es balas, balitas, uy una UMP, perfecto, como me gusta la UMP tío ¿Os habéis llevado vosotros todo el loot bueno o qué? Mira por dos, vamos a ponernos la mirita por dos, aquí y aquí, holográfica afuera ¿Voy? Me interesa, ¿está arriba o qué? ¿En la pasarela ahí arriba? Sí, ya lo he cogido, perfecto, muchas gracias compañero, así de a gusto, así de a gustito jugar con vosotros Uh, una SKS es, ¿alguno la quiere? Yo tengo la K-98 ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Yo también lo sé disparando ¿Alguien quiere la pata verde? Yo lo quiero, no tengo la arma Cuidado con el compañero ¿CWindbag sea muy adelante? ¿Alguienстановado? ¿Alguien alguien da aquele? ¿Alguien está pasando... ¿Alguien está pasando algo así? ¿Alguien esta pasando algo así? ¿Alguien está pasando algo así? ¿Alguien está pasando algo así? nos hemos hecho bastante ruido seguro que hay alguno más que viene por aquí perfecto compañero ahora te acepto cuando terminemos esta partida y jugamos en la siguiente ¿hacia dónde vamos compañeros? vamos al otro lado venga balas de AK yo tengo 30 balas de AK si quieres te la doy son balas del 7 ¿verdad? las de AK quien las quiera aquí se las doy toma aquí se quedan son 30 nada más pero bueno sirven muchísimas gracias a todos los que estéis en el directo se agradece muchísimo se agradece muchísimo que os animéis a pasaros por el canal espero que le deis el botoncito de suscribirse si todavía no lo estáis y nada es un gustazo tenerlos por aquí espero que podamos vernos en más ocasiones espero que me agregueis al juego tenéis el ID en el chat en las cajas de información del canal yo encantado de jugar con vosotros de teneros de hacer squads con vosotros que al final es mucho más entretenido y así os conozco y voy viendo un poco más quiénes sois os agradece muchísimo somos simplemente 272 personas pero bueno algo es algo ¿quién ha lanzado una granada? bueno y nada daros daros muchísimas gracias y vamos a ver si ganamos una partidita cuidado con esas granaditas compañeros ¿por qué disparas? no me habéis dejado no aquí hay balas del 7 si alguno quiere para la AK ¿dónde estoy? voy 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 ya estoy dale oye muchísimas gracias compañeros por estar aquí animaros a dejarme mensajitos en el chat que yo encantado de contestaros de estar en contacto con vosotros no seáis tímidos compañeros or no o o o o o o Pues vamos bastante bien, vamos bastante bien, yo estoy confiado Chicos, aquí hay una ACA, si alguien la quiere ¿Qué haces Marlon? ¿Te vas tú solo o qué? Oye, hay gente detrás No sé desde dónde está disparando pero está disparando ¿Dónde está MB? Vale, perfecto Pues mira que bien Ahora mismo estoy jugando en el servidor de Sudamérica Aunque hay bastante gente que me dice que los de Sudamérica prefieren el de Norteamérica Pero bueno, ahora mismo estoy, aunque vivo en España estoy jugando por vosotros en el servidor de Sudamérica Alguien quiere, alguien pidió antes una... Vale, ya la habéis cogido La VSS ¿Qué hacemos chicos? Aquí el compañero Marlon nos abandonó, ¿cuáles perros abandonados? Sí Marlon, a ti te vamos a ayudar ahora que te has ido, ¿no? Hay cosas por ustedes acá de adelante Hay cosas por ustedes acá de adelante Y que son muy bien por acá hacia afuera Y que son muy bien por acá Puedes ponerlo en Europa, plis Es de noche y hay menos lag Yo lo pongo donde queráis Ya a mí al final me da igual Mi internet va bastante bien, por suerte Me da un poquito más igual donde jugar, ¿eh? Marlon, ¿dónde vas con el coche? Estamos cruzando nadando Por favor No nos atropelles, por favor A ver El coche Atropelle a alguien, por favor Chófer Muchísimas gracias a todos Por estar aquí en el directo Espero que os animéis a darle al botoncito del corazón Y darle a seguir Para verme en más directos Compañeros Se agradece muchísimo que estéis por aquí Se agradece muchísimo si le dais al botoncito Que es gratuito El botoncito del corazón Podéis suscribiros Podéis suscribiros Podéis suscribiros Y vamos a darle Arriba en 60 Arriba en 60 No Hay quien está atrás Hay quien está atrás Hay quien está acá Hay quien está acá ¿Sí? Help! 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 Esperá, esperá, todavía no te vemos. Hay gente. Ahí lo tengo por acá. Lo veo ahí adelante, en la casa. Sí, lo veo, lo veo. Me tengo que curar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la ventana de la derecha de arriba, en el segundo piso, estaba. Sí, ahí lo tenemos. Le doy un tiro, le doy un tiro. Yo me tengo que seguir curando. Le doy un tiro y se puede curar. Creo que tenemos gente detrás también, ¿eh? Estoy vigilando la retaguardia porque vi disparos en el mapa. ¿Quién va a la casa? ¿Quién va a la casa? Ahí está la casa. Bueno, me voy a girar en granada. Mira, me están girando donde está allá. Cuidado, cuidado, detrás. Me están dando detrás. Me están fundiendo y no veo desde dónde, ¿eh? No veo desde dónde me está dando, pero me está dando. ¿Cuánto, tío? En 300, en 300, vamos a ver. Vale, le veo. ¡Caque, caque, caque, caque! En 300, en medio del campo. ¡Caque, caque, caque! Pero es que... Ahora lo veo, ahora lo veo. Le da una... Ese es un bot. Sí, un bot que me ha dado desde 300, me cago en la leche. Sí, ese no es un bot. ¿Cuál es? Ah, mierda. Hay otro más en 240, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En un arbusto. Vale. ¿Dónde está ahí, bote? No, ¿qué hago? NW, NW, atrás de un árbol. Viene un atrás tuyo. Vamos a la zona, vamos a la zona. Corre, corre, corre. Mira la zona. Voy, voy, voy. Mierda, mierda. ¿Dónde? Al lado mío. Sí, detrás del árbol. Le veo, le veo, le veo. Cuidado, detrás del árbol. Mierda. Yo tenía una mira por 6. Cago en la leche. Lo siento, no vi el chat. No lo vi, tío. No lo vi. Ah, lo siento, chicos. Nueva solicitud. A ver, vamos a salir primero de este. Vamos a aceptar la nueva solicitud. Claro que puedes jugar. Kempla, yeah. Vamos a darle al señorito Kempla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, ¿por qué no pones el Nightbot? No es que no quiera. Me gustaría tener puesto el Nightbot. Pero lleva muchísimo tiempo el configurarlo, tío. Lleva una exageración de tiempo. Y no... Siempre que tengo tiempo intento disfrutarlo aquí con vosotros. Y ayer por la noche pude haberlo hecho. Eh... Compañero... No veo aquí al chico nuevo. Un segundito, Jesús. Y Ale, Pan y Agua también quería jugar. Pero... No está. En mi Discord. Pues... Por lo mismo. No he dedicado tiempo a ponerlo. ¿Cómo se pone? ¿Sabes cómo ponerlo en el...? En el Discord? A ver. No veo al chico nuevo. Aquí está creando equipo. Si estás creando equipo no puedo invitarte, compañero Kempla. Kempla, yeah. Así que compañero... Bienvenido otra vez Robert Aguilar. Ahí está Kempla. Vamos a enviarle al resto. Solicitud. A ver quién es el rápido. ¿Quién es el rápido? Ahí estamos. Vale, perfecto. Vamos a poner una de Europa. Y vamos a darle. Vale. Mod Nightbot. A ver. Si lo puedo configurar rapidito. Permisos. Y esto... A ver. Moderación. Miembros. Bot. Vale. ¿Y cómo pongo...? A ver. A ver. Roles. Integraciones. Emojis. Webbook. Witches. Vamos a saltar con el chico nuevo. Yo lo doy con el chico nuevo. Buah, sacan... Pues le voy a dar a... Ahí, al chico nuevo. Oye, compañero Kempla. Pues mira, le doy a Jesús porque... Si no estás, no estás. owy. Bien. Bueno. También aporto con losаствos. Pues mira, o si no estás. Aquí comes la pieza de印este. A ver. Baga. No. Bueno. Yo voy a ver la hora. Necesito. Unha. A ver, a ver, vaya Jesús, dale a saltar, ¿no? Que me ponga nerviosico, se os fue la luz, joder, qué rabia. Estaba jugando genial con tu hermano y ahí se nos fue, una pelita, compañero. Y tenemos nuevo suscriptor, tenemos nuevo suscriptor, 21shabash219. Bienvenido al canal, compañeros, agradezco muchísimo que te animas a darle el botoncito del corazón. Igual que el resto, si os animáis a darle el botoncito del corazón, a mí me hacéis muy feliz. Y yo encantado de teneros por aquí. Vamos a ver si conseguimos el pollito o no conseguimos el pollito ahí para cenar. Joder, nos han abandonado ya. Ya, ya veo que volviste, pero de casualidad has vuelto, ¿eh? Muchísimas gracias a Oswalter, Oswalt the Killer. Oswalt. Muchísimas gracias, compañeros, por suscribiros al canal. Se agradece muchísimo por darle al botoncito del corazón que es gratuito. Y espero veros en más directos. Yo vi poner el... Sí, sí, tengo que buscarlo, tengo que buscarlo todo. He tratado de ir haciendo las cosas poquito a poco a medida que tenía tiempo, compañero. Pero... Esta semana, realmente lo de las cajas de información, los del box de información, lo de hacer el servidor de Discord y todo esto, fue la semana pasada. Fue un poco a todo correr. Lo intenté hacer lo mejor posible, lo máximo posible. Porque la verdad es que me estáis dando muchísimo cariño, muchísimo amor. Y veía que tenía que hacerlo, ya no con tranquilidad, como pensaba hacerlo. Pero bueno, no os voy a negar que me estoy poniendo muy contento del todo el cariño que me estáis dando. Hola, Diego, bienvenido, compañero. Un saludito para ti. Se agradece muchísimo tu presencia aquí. Espero que también me des tu presencia como seguidor. Y vamos a ver si encontramos un maldito arma decente y no una mierda de UCI o una escopeta. Nada más, tienes que poner Rimbot en Google y le des autorización. Sí, sí, seguro que es sencillísimo. Pero no he tenido ocasión de hacerlo. No es por nada. Soy un pobre trabajador. Claro que puedes jugar. ¡Qué al oro! Me he encantado de jugar contigo. Vale, esta casa ya ha sido looteada. Así que vamos a otra. Y dentro de poco habrá que ir hacia la zona. Tú también puedes jugar, Diego. Os dejo mi ID del juego en el chat para que me enviéis solicitud. Os dejo mi ID del juego en el chat para que me enviéis solicitud. Os dejo mi ID del juego en el chat para que me enviéis solicitud. Y nos ponemos a jugar. Jesús, que eres el número 3. Pues voy ahora junto a tuya porque esa UMP a mí me interesa mucho. Que me encanta. Y la combinación acá a UMP me parece bestial. Ya voy, ya voy, compañero. Ole, que bien esta UMP. Si quieres estar lo hago por ti. Hombre, yo te lo agradezco. Te... Te... A ver... Muchas gracias, compañero. Pues, compañero Andrea, después te doy... Sí, la verdad es que deberíamos ir hacia la zona segura. Te hago moderador o te doy permiso. A ver dónde. Chococrispus. Vamos a ver. Chococrispus. Opciones del servidor. Moderadores. Miembros. Chococrispus. Vamos a meterte como moderador. Creo que con ese permiso te es más que suficiente. Te lo he dado ya, compañero. O compañero. Muchísimas gracias por darle a seguirme, compañero Diego. Se agradece muchísimo. Diego, 455. Gamez. O Gamez. Pero creo que debes darme... Mod de canal. ¿Qué hago? Lo hago y me lo quitas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero hay el resto? ¿Qué? ¿No vas a ir a por el resto? Vete a por el resto y yo voy yendo... Voy corriendo hacia la zona. Que llego de sobra. Ahí estamos. Ahí estamos. No, hombre, compañero. Ya, Andreades, ya que me haces el favor de poner el rol, aún encima que me lo haces, no te voy a quitar el rol. Bueno, a no ser que hagas algo que no me guste, no te voy a quitar el rol. Compañera. Bueno, 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 muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Se agradece muchísimo. Es una barbaridad todos los que os estáis añadiendo al directo. Ya sois 14 personas, 14 espectadores. Creo que es el récord del canal por ahora. Ya sabéis que yo os acepto como... Como seguidores, si queréis añadir... Si tenéis Twitch Prime y queréis escogerme, pagar una suscripción o gastarla gratuita si tenéis Amazon Prime, yo encantado de teneros por aquí. Tengo creados tres emoticonos, que es lo que me permite Twitch a día de hoy poner. Y yo encantadísimo de teneros por aquí. ¿Eh, compañeros? Tengo una mira por tres. Vale. Si alguien quiere una mira por tres, tengo una mira por tres. ¿Qué dijo este? Antes se habían enemigos. Sí, por aquí veo todo looteado, por aquí arriba también, ¿eh? Tened cuidado porque aquí hay gente. Angieki, hola, compañero. ¿Cómo estamos? Oye, decirme... A ver, hay un... El primer emoticono que os voy a enviar por el chat. Sé que tengo que... Sé que tengo que cambiarlo. No me gusta cómo ha quedado, aunque inicialmente era el que más me gustaba. A la hora de verse aquí no me... No me ha gustado. Pero bueno, decirme qué opináis de los emoticonos que os acabo de dejar en el chat. ¿Merecen la pena? ¿No merecen la pena? Tengo que cambiarlos. Quiero cambiar el primero, el que era rollo ángel, que era una imagen mía, que recorté. Estaba bastante guay, la verdad, pero cuando la he metido aquí se ve como muy oscuro, no se diferencian las alas. No sé, no me ha gustado, chicos. No me ha gustado y tengo que cambiarlo eso. Ya tengo pensada la imagen que quiero poner, a ver si Twitch me la aprueba, pero tengo que recortarla, tengo que empequeñecerla y meterla en Twitch, básicamente. Venga, vamos a tu punto, al puntico verde. ¿Muerto, no? ¿O solo he tirado? Muerto, muerto. Era un bot, entiendo. Vamos hacia la zona segura. Me metí en Discord de bot, para ver cómo le hago, aunque sea mod, aunque sea mod, no me deja. Así que estoy preguntando. Perfecto, compañero. Yo tengo un conocido que sabe hacerlo, se lo tengo que pedir. Tengo AR. ¿Qué es AR? ¿Qué es AR? Gente del chat. ¿Qué es AR? A ver. Sí, pero no sé qué es AR, compañero. Hola, Galáctico, es WGaláctico. Bienvenido al canal, compañero, un saludito. Creo que es la primera vez que te veo por aquí. Y se agradece que pases. Ah, es un fusil. No, tengo AK y UMP. No tengo... No tengo AR. ¿Eres de Brasil? Pues compañero, te dejo... Te voy a dejar el ID del juego, ¿vale? Por si quieres añadirme y quieres que juguemos juntos. ¿Vale, compañero? Yo soy español. ¡Ey! Miren mi nariz. SKAR AKM. ARS SKAR. AKM sí que lo entiendo, pero no sería AR. SKAR sí. I got supplies. I got supplies. ¿Dónde estabas, Ebas? Vale, Palmeiras no ten mundial. ¿No falas español? Eu falo galego que parecido portugués o brasileiro. Eu podo entender un pouquinho o que ti escribes. Cambio balas del 5 por las del 6. ¡Eh! Me están dando. Ah, vale. Tengo balas del 5. Toma, pa ti. Si me das del 7 te lo agradezco, pero si no, no me hacen falta. Oye, aquí hay balas del 5, las que he tirado. Las armas, ya veas, que tienen 30 balas y con cargador amplio. Arcosas. ¡Ah! Vale, vale, vale. Compañeros. Joder, estáis hechos todos unos fresh. Yo no tengo ni idea de ese lenguaje. Jejeje. Pero bueno, os agradece mucho que me enseñéis. Y no he matado a ninguno. Cago en la leche. Tengo un MP. Yo también tengo un MP. ¿Necesitas punto de mira rojo? Yo tengo punto de mira rojo. Compañero. Oye, ¿en qué armas se pueden ocupar la mira por 8? Pues una AK puede tener mira por 8. Eh, ¿quién quería la mira? Toma. Ahí tiene, mira. ¿Quieres holográfica? Toma holográfica. Mira por 3. También tengo, pa ti. Venga, escoge. ¿Tienes ahí para escoger? Compañero. No te quejes, eh. No, no quiero la mira por 4. ¿Quién me dio una mira por 4? Aquí tenéis mira por 4. Yo tengo una. La SKS, por ejemplo, puede tener mira por 8 también. Y la AK está seguro que... Ah, o es la SKR la que puede mirar mira por 8. Una de las dos puede mirar por 8, eh. Estoy 100% seguro. Y darle las gracias a... Cajoro. Jajoro, joro. Por suscribirte al canal, compañero. No sé cómo pronunciar tu nombre. Vale. Pues entonces es la SKR la que sí que se puede con... Con mira por 8, eh. Sí, ya voy, ya voy. Vamos a ponerle alguna tontería. Es que... Oye, muchísimas gracias a todos los que estéis en el directo. Se agradece muchísimo, compañeros. Espero que si no lo estáis os animéis a darle al botoncito al corazón, que se agradece muchísimo. Espero veros en más directos. Os dejo mi idea del juego en el chat para que podáis agregarme, enviarme solicitud. Y para jugar en esto o en otros directos, que yo estaré encantado de jugar con todos, todos, todos vosotros. Mínimo juego cuando os agrego. Cuando os acepto la solicitud, mínimo juego con vosotros ahí. Encantado también si me alojáis, si tenéis algún tipo de seguidor y me alojáis. También se agradece. Y todas esas cositas que ayudan a hacer crecer el canal, se agradecen. Os agradecen y muchísimo, compañeros. Espero que me recomendéis a vuestros amigos, a vuestros enemigos, a vuestros familiares. Yo encantado de teneros por aquí y tener a toda la gente posible, compañeros. Ya sabéis que tenéis en los box de información del canal, tenéis cositas para seguirme, como el Twitter, como un servidor de Discord que he creado para estar más en contacto con vosotros. No solo para jugar en los directos. Y puse ahí también más cositas. Ahora mismo ni recuerdo lo que puse, lo de las donaciones, lo de suscribiros. Si me vais a donar, espero que os animéis a darle antes a suscribirse. Os puse cómo vincular vuestro Amazon Prime con Twitch Prime. Y así tener una suscripción gratuita, que ya no porque escojáis mi canal para gastarla, sino también porque tengáis esa posibilidad con otros canales también. Solo puedes poner el bot tú porque creaste el canal. Vale, compañera. Perfecto, pues así lo haré. Uy, esa bombita ha caído muy cerca. Me voy a proteger debajo de este árbol. Y tenemos un cofre de coronas ahí para darle. A ver, termina ya bombitas. Que al final habrá alguna que me caiga. Quedan 21 personas, 18 para que matemos y ganemos. A ver si podemos. Eh... Yo no me metería... Cuidado, cuidado, chicos. Hay disparos. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora veo al suscriptor nuevo, al seguidor, mejor dicho, porque suscriptores yo creo que seguiremos siendo los mismos. Y darte las gracias, Michael91, por darle al botoncito el corazón, por darle ahí a seguirme. Se agradece muchísimo. 165 un coche. Vamos a la zona segura, compañeros. Y dejémonos de leches. Que aún nos sigan quedando... ¡Ey, gente! ¡Vale! ¡Vale! Eliminado. ¡Qué buena! Al fin mato a uno. Cuidado con el coche. Oye, y vamos a la zona segura, compañeros. Vamos a la zona segura. Vale, ya se nos quedan 15, eh. 15 para ganar. Qué pena que la iglesia no sea sitio dentro, eh. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sigamos corriendo, compañeros, hacia la zona segura. Cojamos sitio antes que nadie. ¿Qué? 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 ¿Tienes para recuperarte? Yo tengo para recuperarte, eh. Si quieres. Yo tengo botiquines y de todo Si necesitas pídemelo Tengo analgésicos y todo eso Cuidado que aquí delante había gente disparando Con cuidadín Eh, veo gente Muerto Tienes cosas para nosotros Pues ahora trata de recuperarte al máximo Cogeamos una buena posición Voy a tirar estas y voy a coger estas Esto fuera y voy a tirar Voy detrás vuestra, voy detrás vuestra Vamos, vamos compañeros Vale Vale, perfecto Dos menos Pero quedarán dos o uno de ese clan De esas cuatro Ya viene la zona Tened cuidado chicos Que tenemos a ser gente detrás, eh Hay disparos detrás nuestra Vale, nos queda solo uno Nos queda solo uno chicos Vamos a ver En la casa Yo creo que debe estar en la casa O escondido por algún lado chicos Venga, venga, venga Tiene que ser nuestra, tiene que ser nuestra Somos tres contra uno ¿Está fuera de zona? ¿A quién dispara o qué? ¿A quién dispara? Vale, victoria Enorme compañeros Qué buena compañeros Sí señor Ole, ole compañeros Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Y compañeros Compañeritos Me vais a tener que disculpar Pero los ojos Pero los ojos me están matando Y voy a ir terminando El directillo por aquí Se agradece muchísimo Toda vuestra presencia En el canal Ya lo sabéis Yo he encantado De jugar con vosotros Como veis Tengo los ojos Bastante rojitos De estar aquí Jugando Tantísimo tiempo Y nada Agradeceros muchísimo Que os paséis por el canal Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Aún más a vuestros enemigos Ya sabéis que podéis Seguirme en todos los directos Darle al botoncito El corazón Que es gratuito Y si queréis Tener más compromiso Con el canal No dudéis En darle A suscribirse Si tenéis Amazon Prime Podéis suscribiros Al canal Gratuitamente Simplemente Vinculando Las cuentas Os dejo El Mide del juego Para jugar Ya en otro directo Vale Podéis Meteros En el servidor De Discord Tenéis en los box De información Del canal Toda la información Mía Del canal De Twitter Del Discord De los juegos A los que estoy jugando El Pug El Clash Royale El Battleland Royale Y Luego de la Nintendo Switch Si tenéis la Nintendo Switch Y queréis que juguemos juntos Podéis agregarme al Fortnite Soy Milu Games Yo encantado de Aceptar vuestra Solicitud Nada Daros las gracias Porque me estáis Dando mogollón de cariño Ya somos 276 personas A ver si llegamos Pronto A los 300 Y de esos 300 A ver si llegamos A los 500 Ya del tirón Y Ir creciendo Poquito a poco Hoy ya hemos batido El récord De gente Hemos llegado a estar 14 espectadores En el directo Y nada Daros ante todo Muchísimas gracias Y nada Descansad Y nada Y nada Y nada Y nada